Música Por favor los jóvenes, a ver, nos ayudan Música 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 ¡Aquí bien y vosotros los bestias del piloto! ¡Aquí bien y vosotros los bestias del piloto! ¡Ay toda hace que San de investigación, danos tu bendición! ¡Ay toda hace que San de servicio, danos tu bendición! ¡Aquí bien y vosotros los bestias del piloto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. ¡ morph! El costumbre del pueblo... Gracias a este después de que estoy acá pasando este cargo en nombre de la organización que no descansen la ciudad italiana que es el clima de su ger conditions tengo un viewable me invitaban a paraderamente cuando hemos logrado nos significan muchos que va a descanse Por eso he venido con mucha fe para dar un grano de arredo y alegría. Y esta vez lo veo en la cantidad de respeto es un ejemplo para que el pueblo de Jocha se desvierta la hermandad más que nada y la juventud transmitir este cariño que tenemos a la juventud. Porque ellos tienen que representar a él, a nosotros. Esa es la experiencia que yo tengo. Y siempre fue diferente el pueblo con esa fe. Muchas gracias. Gracias a ti Melchor por este cariño al pueblo de Jocha. Gracias, gracias también a usted señora. Muchísimas gracias Fabián, agradezco bastante el esfuerzo que hizo para que salga bonito este en nuestro pueblo. Gracias Fabi, te agradezco a tu papá bastante que te dio un tanto dinero. Gracias. Ya que dijo mi hermano que ya descansa en paz, pero el cariño de los hermanos de Guamá, estábamos presentando que estábamos olvidando Toruyapo. Ahí está, ahí está Toruyapo. ¿Continuamos con Toruyapo? Claro. Ok, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¿Cómo se llama su guagua? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuapán, Cuapán. ¿Tú estás papán? Cuapán, cuapán. Cuapán, cuapán, cuapán. Cuapán, cuapán, cuapán. Cuapán, cuapán.